Con gran gusto Cuando se empinaba la botella Que extraño le decía el primo Baldo Todo el rancho bien que no recuerda Y es para mi linda gente Hasta Santa Isabel Chihuahua ¿Quién es el güey ese? Dijo Cherruiz Cuando llegué pa' un rancho Palacio traigo en afloja Dijo el Eivir Viene llegando desde el caballo Ahora le simón Dijo el raquerón Cuando contento bajaba al río Venga al senjad Le dijo el gorrión Si está justo sopiciar conmigo Y recordando los dichos de nuestra bonita gente La vista no señala Incluso miento dijo Crispín Si no lo creen pregúntenle a Loncho El güero Nechi dijo hay que ir En las bodegas hay movimiento Lo luego dijo Lenchito Torre Cuando mandaron por la cerveza Pavoso si el pedicoche cruz Solo los viejos se acuerdan de esa Muévale 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 Dale Primo Dice que nunca miento la cola Cualquier es hermano Dice el diablito Cuando se va a aventar una rola Con esta me voy a despedir De los dichos que dice la gente Me faltaron muchos por decir También espero y no me la miente Y es con todo respeto Para toda nuestra gente bonita De Chihuahua a Chihuahua Aperen mi pony Y. Para el ENEI Por el R.P. Podríamos la caderita Para nuestra gente bonita Aened a operarle su lanza